Le damos los buenos días a Javier Vicens con el análisis económico de la mañana. ¿Cómo estás Javier? Buen día Guillermo y audiencia. Algo de lo que venimos hablando en todas, en casi todas las entregas del precio de las cosas, es de esto que viene pasando desde el mes de julio. Y es que la caída de la economía se viene reduciendo. Es decir, que el desploma inicial que ocasionaron las políticas contractivas del programa económico de Javier Milei es menor todos los meses. Se cae, pero en menor intensidad. De este dato es que se agarra el gobierno para asegurar que de ahora en más serán todas buenas noticias. Como dijo Javier Milei el último domingo en la entrevista que le realizara Susana Jiménez. Lo cierto, Guillermo, es que estamos lejos de la recuperación en B corta que pronosticaba Caputo y Milei en el primer trimestre de este año, para esta parte del año, el segundo semestre. Con suerte, y teniendo en cuenta los datos que se conocen y los que se van conociendo, estamos ante una L. Es decir, la economía deja de crecer y se mantiene en los niveles en los que hizo Piso. Para que quede claro, no se crece, pero tampoco se cae tanto. Para que estos números no sean tan negativos del desempeño de la economía, hay tres sectores que traccionan. Que son el campo, el petróleo, el gas y la minería. Si no fuera por estos sectores primarios, los números de actividad económica que se conocerían serían aún peores. Es decir, el resultado global sería aún peor. Pero lo que tenemos es muchísima heterogeneidad. Esto ocurre porque hay una variable clave de la demanda agregada que sigue estando en terreno negativo y me refiero al consumo. Hay datos fresquitos, Guillermo, que corroboran estos que les estoy contando. Según FEDECOM, las ventas minoristas se redujeron en la provincia de Córdoba casi un 13% durante el mes de septiembre frente al mismo mes del año pasado. 13% es un número grande aún. Según los comerciantes de nuestra provincia, las mayores bajas en las ventas se dieron en alimentos y bebidas con una caída superior al 15%. Estamos hablando de algo básico para el consumo de las familias, como son los alimentos. También se redujeron las ventas de artículos deportivos con una contracción del 16%, electro con una contracción del 13% y materiales para la construcción con 14% de caída en las ventas durante el mes de septiembre. La lista sigue. El único sector que aumenta sus ventas durante septiembre es el de las farmacias. A pesar de estos números negativos que les estoy informando del comercio cordobés, no pierden las esperanzas los comerciantes. El titular de FEDECON, Fausto Brondolin, aseguró en el comunicado que dio a conocer la entidad empresaria que la expectativa positiva sobre el rumbo y las reformas propuestas por el Gobierno Nacional se mantienen sin variación. FEDECON, 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 FEDECON.